Seguimos ahora con más información, seguimos con Maxi. Hablamos de Copa de Libertadores porque se disputó la primera final entre Olimpia, el multicampeón de esta Copa, frente al Atletico Mineiro de Ronaldinho que busca por primera vez el título más importante a nivel club del continente, pero en el Defensores del Chaco, Olimpia le sacó la chapa primero con este golazo de Silva, quien encaró, 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 nadie, le salió a marcar y bueno, ya que está, le pego. Y la puso al lado del palo, nada que hacer para Víctor, que de esa manera veía vencida a Zubaya, 1 a 0, Ronaldinho salió, hay que tener en cuenta que Rocha y Richard Leeson, así se dice, Richard Leeson. Fueron uno expulsado, el otro molestado, llegaron al límite, no van a poder estar para el conjunto de Cuca en la revancha, Pitana fue el árbitro, el argentino, tuvo alguna posibilidad el Mineiro también, y mire si tuvo, mire lo que es esto, increíble lo que se come, el jugador de Olimpia a Richard Leeson, no, ni quiero saber, y encima con un poquito de guaraní debe haber sido increíble. Lo cierto es que ahí vemos cómo se va el volante brasilero, y se moría el partido, mire el reloj, casi 49 del segundo tiempo, divino. El tiro libre de Pitoni para poner el 2 a 0, y casi casi la copa en el bolsillo, hay que recordar que en la final el gol de visitante no vale doble.